¡Aquí se acercan, y quiero que fuera salvo! ¡Aquí se acercan, y quiero que fuera salvo! ¡Ha llegado Labún Ríos! ¡Saludos de la Nidrofina Ríos! ¡Tentos el pincuro de Jalisco! ¡Algéndole la monta! ¡Regalen un aplauso muchacho! ¡Vamos a ver el duelo de poder a poder! ¡Se llama Silas, donde las tres hombres han sido! ¡La estructura metálica puertas, señores! ¡Aquí está la salida picuda! ¡Acajante, mijo! ¡No te vayas a caer! ¡Ya lo dije! ¡Ya lo perdí! ¡Para Médics! ¡Para Médics! ¡Mindiga ya! ¡Qué bárbaro Conan habla de mijo chalegua bendita! ¡Oh, my God! ¡Sí, señor!